Peter H. Diamandis nació en el Bronx, Nueva York, el 20 de mayo de 1961. Sus padres Harry y Tula Diamandis, ambos inmigrantes griegos, eran médicos y deseaban que Peter también lo hiciera, pero él desde muy pequeño manifestó un gran interés por la exploración espacial. El Dr. Peter Diamandis es un astroprenur que no solo ha dedicado su vida a alcanzar los límites de la atmósfera terrestre, sino también trata de asegurarse de que cada uno de nosotros también lo logre. Para él, nuestro futuro estará lleno de abundancia. Peter Diamandis ha fundado más de una docena de empresas para extender el alcance de los seres humanos al espacio. La Biblia nos cuenta la historia del rey Salomón, quien usó su sabiduría y habilidades de liderazgo para gobernar a su pueblo. La reina Esther también siguió su corazón y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la opresión. Jesús enseñó que cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades únicas que podemos usar para servir a Dios y a los demás. Use para bien los dones y talentos que Dios le ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!